El candidato del PRI, José Ascensión Orihuela Bárcenas, se pronunció la tarde de este domingo por esperar los resultados del conteo oficial del Instituto Electoral y llamó a la reconciliación de los michoacanos. Pese a que sus seguidores dicen que ganó, Chón envió un mensaje para que todos los contendientes respeten la decisión ciudadana y con ello empezar a poner orden en Michoacán. No habremos de modificar nuestra actitud, habremos de respetar la ley puntualmente. Convoco a todos los contendientes a respetar la voluntad ciudadana y a respetar la ley. El pronunciamiento del candidato priista deja entonces todo en mano de las autoridades electorales, que primeramente darán datos de las tendencias con el PREP y oficializarán el resultado hasta el miércoles próximo. Con información de Liceo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.